Música Aunque estés lejos de mí Pues mi tormento mayor Esta fatal separación Estás en mi corazón Y en mi amarga soledad El recuerdo de tu amor Disminuye mi pena Yo sé bien que nunca más En mis brazos estarás Prisionero de un cariño Que fue toda mi ilusión Pero nada de poder Que te deje de querer Porque como único amor Estás en mi corazón No puedo pedirte a la vida Si tengo tus besos ¿Qué más puedes ir si me has dado la felicidad? Ahora sé que ha valido la pena Sufrir tanto, tanto Y que sabe mejor una dicha Para agarrar con llanto Ahora todos aquellos en sueño Serán realidad Nuestras almas fundidas en una Por fin estarán Ahora sé que ya todo pasó Y que siempre volverá a vivir Esas horas amaldas y tristes Tan lejos de ti ¡Gracias! ¡Gracias!